En esta parte del programa tendremos la oportunidad de conversar con la señora Susana Villarán, alcaldesa de Lima Metropolitana, a quien le damos la cordial bienvenida al programa Sin Barreras. Muchas gracias Jaime, estoy encantada de estar con ustedes. Por supuesto, nosotros también, porque hay muchas cosas que compartir, que conversar, de las cosas que realiza la municipalidad en atención al tema de personas con discapacidad. Mira, una de las primeras cosas Jaime, que creo que es importante que sepas tú y sobre todo las personas que te siguen en este programa tan visto a nivel nacional, es que para la Municipalidad de Lima el lema, una Lima para todos, significa la inclusión social de aquellas personas con discapacidad, por ejemplo, que no tienen las oportunidades que tienen otras personas. Esto tiene que ver en el campo de la educación con la educación inclusiva. Tenemos acá más de 100 colegios de educación estatal y muchos más privados. Nosotros hemos capacitado a 80 docentes durante todo el año pasado, nuestro primer año de gobierno, en educación inclusiva, porque muchas veces sabes muy bien que no están preparados las y los docentes para recibir a niños tanto con discapacidad de carácter motor, auditivo, como con discapacidades mentales. Esto nos ha dado muchos y buenos resultados. Se tienen que preparar los recursos humanos. Exacto. Y ustedes están en ese camino. Estamos en ese camino porque el desarrollo humano es lo fundamental en la gestión municipal. Y en salud, hacer algo que normalmente no se hace, es decir, cuántos somos realmente y en qué situación estamos. Hacer un registro, un parloramiento. Hemos hecho un censo a partir de las escuelas, que es muy importante, y a través de nuestro programa de Familias en Acción. Quisiera explicarte, en las escuelas hemos podido hacer un registro de todos los niños y niñas que tienen algún tipo de discapacidad referidos por sus maestros y maestras en el Cercado de Lima. ¿Se refiere a las escuelas en general? En las escuelas de todas las escuelas del Cercado de Lima. Eso está muy bien. Eso es muy bueno. De manera que podemos tener ya los niños que han llegado a la escuela desde la escuela inicial. Pero nosotros tenemos otro programa que se llama Familias en Acción, donde no esperamos encontrar al niño en la escuela, sino donde le tocamos la puerta de la casa al vecino, en aquellas zonas donde sentimos que las personas viven o tenemos las estadísticas de que son las personas que están en situación de mayor pobreza y dificultad. Hay muchas personas con discapacidad. Periferia de las ciudades. Y en nuestro propio Cercado, a pocos metros del Palacio de Gobierno, a pocos metros de donde estamos conversando tú y yo, hay personas que no tienen DNI, que no están inscritas en el CIS, que no tienen una silla de ruedas, que no pueden salir de sus casas y están tumbadas en una cama. Y esto también es muy importante. En materia de salud, para nosotros lo fundamental es saber cuántos son, cómo están, y no solamente en materia de discapacidad motora o discapacidad auditiva, discapacidad visual. En todas las áreas de discapacidad. Sino también en las áreas del gran espectro autista, que poco o nada se ha hecho, los niños Asperger, los niños autistas, los niños con discapacidad mental, que es fundamental. En eso hemos trabajado y estamos trabajando muchísimo. De modo que el municipio no está esperando que se le toquen las puertas para que cumpla con su rol. Ustedes por iniciativa... Nosotros estamos tocando las puertas de la familia con el programa Familias en Acción. Por iniciativa y responsabilidad lo están asumiendo. Hay un tema, señora Susana, que es muy demandado y que naturalmente es base de la inclusión social. El tema laboral. ¿Qué es lo que están haciendo en este ámbito? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos lanzado una oferta educativa a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana para que los policías que han quedado en situación de discapacidad por cumplimiento del deber, en enfrentamiento al terrorismo, a la delincuencia, puedan tener acceso a un trabajo que complemente sus ingresos. Estamos contratándonos en el ámbito técnico para ser escucha, para ser parte de nuestro servicio de videovigilancia, que es fundamental. Pero también ya hemos superado lo que la Ley General de la Persona con Discapacidad dice que cada institución pública debe tener al menos 3%. Nosotros ya sobrepasamos, estamos en el 4% y esperamos ir más lejos que eso porque las personas con discapacidad merecen oportunidades de empleo en el Estado. Es importante, de veras, señora Susana, que el municipio de Lima en estos momentos se esté constituyendo en el ejemplo a seguir, ojalá que los alcaldes de Perú tomen nota de estos avances que se promueven desde Lima Metropolitana. También sabemos que ustedes están dando una serie de facilidades para el trabajo a los emprendedores con discapacidad, en módulos de venta, permisos para ferias, que generalmente es muy difícil encontrar eco con los demás alcaldes. Miren, yo creo que los demás alcaldes están tratando de fortalecer sus omapets y nosotros con ellos también y ahora que la Oredis empiece a funcionar de verdad en Lima vamos a hacer un trabajo mancomunado con todos los alcaldes que son 43 los distritos de Lima Metropolitana. Eso es una obligación de nuestra parte ser rectores en esa materia. Pero sí en los espacios públicos, en algunas plazas, ahora mismo tenemos una plaza donde hay una feria para personas con discapacidad que son emprendedores, hombres y mujeres que tienen mucho que mostrar y mucho que vender y mucha necesidad también para llevar algo a sus hogares para poder vivir con más dignidad que es lo que nosotros queremos. Nos hacen maravillas. Por ejemplo, unas tarjetas dibujadas, unas tarjetas de flores y de plumas que son extraordinarias, que son unas obras de arte, pero no solo eso. Hay mucho emprendedor con discapacidad que tiene solamente la necesidad de una oportunidad para poder vender en ferias, que son ferias rotativas en distintas plazas de la ciudad. Mire, señora Susana, y algo interesante que destacar, que ustedes no están trabajando de manera aislada, están articulando esfuerzos con la comunidad y en este caso de manera especial con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad con nuestro presidente, el magíster Wilfredo Guzmán Jarra, que por cierto nos encarga compartirles saludos muy especiales. Y yo también le envío mucho y deseo que esté siempre muy bien. Es una persona a la que conozco desde hace muchísimos años y por supuesto el CONADIS para nosotros no solamente es nuestro ente rector, sino trabajamos juntos, hemos conversado desde el primer momento y hemos hecho una agenda de trabajo. ¿Cuáles son los puntos en los que debemos poner el acento en la Municipalidad de Lima? Y viene de vez en cuando Wilfredo y nos pasa examen. Claro que sí, claro que sí. Bueno, le voy a pedir un espacio para hacer una pausa y volvemos enseguida para hablar sobre los proyectos de Lima Metropolitana. Excelente, tenemos muchos. Volvemos enseguida. Si las personas con discapacidad desde niños tienen acceso a todos sus derechos, crecerán con la posibilidad de elegir y decidir su propio destino. Apoyemos siempre su educación integral para que logren su independencia.